Fue aproximadamente a las 23.40 horas del martes que Bomberos activó su operativo de combate de incendios de pastizales en el sitio Iriazo, ubicado entre las poblaciones José María Vari y Humberto Mesa Seco, sector poniente de la comuna. En estricto rigor, en el costado sur del área, colindante con una pandereta que separa el terreno del Hotel Parada, donde se extendía rápidamente el fuego en pasto seco y escombros en el sector, con peligro de propagación a casas próximas. Fue necesario el refuerzo del trabajo que desplegó en un primer momento Bomberos de la primera compañía, dado el factor de un leve viento que complicaba la contención del siniestro, en un terreno que es un área específica que está entregada en comodato a un club deportivo. Tras más de media hora de labor, fue controlada esta emergencia.